El look elegido en el día de hoy está compuesto por una remera en modal combinada con cuero, acompañada con un pantalón de corderoi de la línea esensa y un blazer tejido multicolor con detalles en raso. El look elegido en el día de hoy está en calle Sarmiento 1427, frente a la Plaza Sarmiento. Trabajamos con todos los talles para señoras con marcas exclusivas. Ted Bodin, Etam, Béramo, Pablo May, Mirta Armesto, Adriana Constantini, entre otras. Ofrecemos en nuestro local todas las tarjetas de crédito, todos los días, tres cuotas sin recargo y plan Ahora 12.